Estamos aquí en el Tigre Rugby Club junto a las autoridades de la URBA, la autoridad provincial en materia de rugby, y junto a las autoridades de todos los clubes de rugby de Tigre. Es un encuentro muy importante porque nunca se había dado aquí en este club, mirando cómo avanzaron en la elaboración de protocolos, en el cumplimiento de todas las medidas necesarias para la práctica deportiva en un ámbito de seguridad sanitaria. Y bueno, creo que es un club que es ejemplo en ese modelo. Estuvimos viendo cómo trabajaron las chicas de hockey, los chicos de rugby, con el distanciamiento, con todos los cuidados para que la actividad se pueda realizar lo mejor posible. Es un momento muy importante y aparte que agradecemos mucho al municipio este gesto que está teniendo porque tenemos mucho contacto con los jugadores y lo que pedían en este último tiempo era no volver a jugar, volver a estar en contacto con su club. Así que emocionalmente esto que se está haciendo es un gran paso. Y agradecemos sinceramente a Julio y a todo el municipio por esta oportunidad que nos da y creo que hay que cuidarla mucho. Y se nota que se está haciendo a conciencia y eso es muy importante. Para nosotros es un día muy lindo. Primero para que se pueda ver el trabajo, tanto trabajo y tanto esfuerzo de una comisión de protocolos que armamos, que fue aprobada por la Secretaría de Deportes de GAD del municipio. Y después obviamente por habilitaciones e inspecciones que nos dieron el ok para poder empezar, que nos dieron el ok como que estaba bien realizado. Y esto, haber podido convocar al presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires y a los presidentes de los clubes de Tigre, a nosotros como una institución de Tigre, nos lleno de orgullo. Y bien pidieron la asistencia del municipio para verificar los protocolos, al otro día estuvieron la gente de inspección aquí verificando todo, dando recomendaciones. Y entre ambos, el municipio y las instituciones, pudimos trabajar para que esta práctica hoy sea posible en esta institución. ¡Gracias!